La presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, hizo entrega de más obra pública a los solidarenses al inaugurar la rehabilitación del Parque Cataluña 1 y la conclusión de los trabajos de pavimentación, alumbrado público y construcción del camión central de la Avenida Tecnológico, los cuales beneficiarán a más de 20.000 habitantes de esta zona norponiente de la ciudad. Este nuevo espacio público es producto de la petición de los habitantes del fraccionamiento Cataluña 1, quienes impulsaron la recuperación de este lugar que estaba abandonado y en el cual se realizó una construcción amigable con la naturaleza, respetando la presencia de los árboles, afirmó la municipio durante la inauguración del Parque de Cataluña 1. Asimismo, inauguró la conclusión de los trabajos de pavimentación, alumbrado público y la construcción del camión central de la Avenida Tecnológico, la cual mejora la interconexión vial de este sector de la ciudad, lo que permitirá llegar más rápido. Desde Playa del Carmen, para Notivisión, Lourdes Mata.